¿Cuáles son los mejores de hoy? ¿Cuáles son los mejores de hoy? ¿Qué momentos de presión que tú les transmites a ellos? Bueno, la presión mayormente es parte del juego, ¿sabes? Pero mayormente ya la mayoría de peloteros ya tienen mucha experiencia, tienen mucho tiempo jugando y todo se trata bajo calma, ¿me entiendes? Cuando uno tiene bajo calma, a uno la cosa le sale mejor. ¿Y ya empatan con el Liceo ahora en primer lugar? Bueno, eso es excelente para nosotros, ¿sabes? Nos da un paso más a clasificar, ¿sabes? Mañana vamos a encontrarnos con ellos nuevos, va a ser otro tremendo juego, ¿sabes? Que mañana se va a decidir quién va arriba y quién no va, pero vamos a seguir siendo la misma gente, vamos a seguir haciendo crecimos en el mismo terreno de juego. ¿La motivación en el club de Aguillano? Bueno, desde un principio, nosotros hemos estado motivados desde un principio, pero, ¿sabes? Nosotros siempre estamos uno al otro, ¿sabes? Nos bajamos la cabeza, no importa que perdamos un juego, mañana es otro día. Y por esa razón, nosotros vengamos a ganar el 100% cada uno en el terreno. Felicidades.